Se veía venir, el presente proceso electoral apunta para ser la guerra de lodo más grande de la historia de México. Lo cierto es que los protagonistas del momento parecen empeñados en que algo les toque en el revolcadero, mínimo, ser salpicados. La mejor prueba la tuvimos el domingo con la integración de las listas pluris al Senado, donde los partidos políticos incluyeron lo mismo a sus antípodas que a presuntos delincuentes. Mención aparte ameritan las propuestas, sacadas de la manga, de los candidatos presidenciales como la de José Antonio Midt, PRI, con su registro nacional de necesidades de cada persona, tan incomprensible como el ingreso básico universal de Ricardo Anaya, PAN, que todos recibamos dinero mensual del gobierno por el solo hecho de ser mexicanos, o la que ayer lanzó Andrés Manuel López Obrador, de Morena, al formalizar su candidatura, también, por el partido de ultraderecha PES crear una, constitución moral, vía una asamblea constituyente con la participación de líderes religiosos, filósofos, antropólogos, psicólogos, escritores, activistas, indígenas. Deje usted lo irrealizable, que aquí y en China, eso suena a la instauración de un programa confesional de gobierno, que ni cómo. Todos hablan de combatir la corrupción como un ente, pero es la hora en que Midt no define con todas sus letras y castigará los excesos del peñismo, mientras que Anaya sigue sin explicar con claridad, cómo se hizo de mulas Pedro, es decir, la coincidencia de tiempo que se da entre su ascenso en política y el incremento de bienes de su familia. Para el puntero en las preferencias, Andrés Manuel López Obrador, el, factor NAPO, ha sacado a relucir pecados de juventud, no suyos pero sí de otros enlistados en las pluris al Senado que, se pretende, le abonen negativos a su liderazgo en las encuestas. Como los cargos de secuestro que mantuvieron en la cárcel más de dos años a la exlíder de la Policía Comunitaria de Guerrero Néstor Asalgado, al final declarada inocente. Insistimos, después de doce años de campaña en que se le ha acusado de todo, AMLO parece recubierto de una especie de teflón político, que lo vuelve inmune a cualquier tipo de ataques. Aun cuando se trate de advertencias sobre riesgos de inestabilidad financiera para el país. Las proyecciones macroeconómicas, por cierto, son uno de los elementos menos tomados en cuenta por el elector promedio, harto de que los grandes capitales sean absorbidos por unos cuantos, mientras el ciudadano común ve disminuir cotidianamente su nivel de vida. Pobreza salarial. Justo el Día Mundial de la Justicia Social que ayer se conmemoró, el debate publicó en su versión impresa un reportaje con datos del más reciente informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, con Eval, donde se documenta que el poder adquisitivo del ingreso laboral disminuyó 2,5%, así, la población con un ingreso laboral inferior a la línea de bienestar mínimo aumentó de 40% a 41% en los últimos tres meses del año. Puede consultar la nota con el título, Más personas, sin acceso a la canasta básica, Desalentadora coincidencia, Precisamente ayer, Día de la Justicia Social, el diario Reforma reveló, con base en datos de la Auditoria Superior de la Federación, un presunto desvío de 311 millones de pesos en sedesol y sedatu, en los periodos de Rosario Robles como secretaria. La misma que, al salir en defensa del exgobernador priista de Chihuahua acusado de corrupción César Duarte, le dijo en 2016 durante un discurso que no se preocupará, puesto que, los periódicos sirven para matar moscas y limpiar vídeos.